Bueno, realmente lo que está pasando es que hay una contratista, tanto de la pavimentación de las calles como de los andenes y los sardineles. La pavimentación de las calles al momento está completa, pero los sardineles y andenes no se ha desarrollado la hora completa. Las personas o los contratistas llegaron, rompieron los andenes en un muy alto porcentaje, hablemos del 90%, no han realizado los sardineles respectivos y en ese momento no están desarrollando obra, no están ejecutando ningún tipo de trabajo. En mi caso, estoy desde noviembre, desde octubre, estoy con este problema, rompieron el andén, tenemos tuberías expuestas, rotas, dañadas, como quitaron el andén que había, entonces también se está deteriorando el piso de la casa, como usted puede ver. ¿Nos genera afectación en qué? Pues en el ingreso, porque como tenemos época de lluvia, pues es un piso bastante resbaloso, hay riesgo de enredarse uno con la tubería que está expuesta, hay riesgo de enredarse con la piedra que está ahí suelta y pues hace como unos 15 días una reunión aquí en el barrio, vino la interventoría, hablaron de que esta semana reiniciaban labores, retomaban labores, entonces no se ha hecho, como usted puede ver, no han intervenido nada. ¿Son varias las viviendas que se encuentran en esta misma situación en el barrio? Sí señora, tenemos más o menos como unas 3, 4 cuadras en total abandono, algunas le rompieron todos los andenes, en otras no rompieron los andenes, pero igual no los han intervenido y hay otras que no, digamos, han desarrollado obras, pero no las han terminado. ¿Conocen ustedes por qué no iniciaron las labores esta semana, como se habían comprometido? Sí, al momento desconozco la justificación, pero pues es incumplimiento del contratista, porque si ellos dicen en tal fecha vamos a intervenir, se supone que responsablemente deben iniciar las obras. ¿En la reunión se pudo hablar acerca de las afectaciones que tienen ustedes en las viviendas y los daños que originaron estas obras de pavimentación? Efectivamente, todo este tipo de circunstancias se expusieron, se dialogaron, muy conscientemente la interventoría, pues conoció la problemática de cerca, estuvo aquí visitándonos, pero igual no se ha hecho nada al momento. ¿Han manifestado ellos que se van a comprometer con esos daños, con esas afectaciones, que las van a hacer un evalúo para poder responder por ellas? La verdad los contratistas no se han vuelto a aparecer, entonces no sabemos, no tenemos respuesta al respecto. Algunos trabajadores han afirmado que al parecer no tienen ya recursos como para continuar con las obras que han podido escuchar ustedes o que pudieron conocer ustedes en esta reunión. La argumentación fue esa, de que los recursos ya están agotados, pero igual pues era un contrato global y en nuestro caso, pues si no iban a intervenir, tampoco deberían haber roto, ¿sí? Es decir, si no iban a completar, tampoco dañar, porque nos están afectando fuertemente. ¿Algunas aceras no fueron destruidas por completo o destruyeron la mayoría de los que están intervenidas con la pavimentación? Bueno, lo que pasa es que algunos andenes no los alcanzaron a romper, dado que las obras no se iban a desarrollar simultáneamente en todas las cuadras. Entonces rompieron unos, otros no, pero igual a los que rompieron, como en nuestro caso, ahí nos tienen, esperando. ¿En cuánto estima más o menos ustedes las afectaciones que han tenido precisamente por los daños al ingreso de su vivienda y pues las que ha originado con esta obra a su casa? Bueno, digamos que las afectaciones en el plano económico yo no las evaluaría como muy altas. Entonces, me refiero más al riesgo que hay de caída por enredarse uno, por una piedra suelta, porque no puede pasar a la casa sin estarse resbalando, sin estarse llenando de tierra, porque eso está destapado, totalmente suelto. ¿Esperan ustedes que inicie labores cuanto antes? Pues esa es la idea, la idea es que ojalá entreguen lo más pronto posible. Realmente la intervención del barrio empezó hace más de un año y, como le digo, los andenes lo rompieron desde octubre, entonces ya llevamos más de seis meses ahí. ¿Quién es el interventor de este proyecto? ¿Cómo se llama? No, no señora, no conozco.